La Mucom la transporta al futuro para el cuidado de su piel con un descubrimiento científico. Niosom, Sistema Antiedad, un tratamiento diurno que ayuda a recrear la estructura de una piel joven. Niosom no es una crema o loción, sino un sistema de microesferas que llevan ingredientes rejuvenecedores a donde su piel más lo necesita. Niosom, usado durante el día, hace que su piel se vea y sienta más joven de lo que usted creyó posible. Niosom, Sistema Antiedad, La Mucom, París. Niosom, Sistema Antiedad.